de una difusión de pensamiento que pueda motorizar a grandes colectivos. Tú tienes que tener tres factores de acuerdo para que funcione. Hacen posteos de quién me vende tal cantidad de trigo o de petróleo. Combustibles en Venezuela tienen dos tesis. O échas en una bomba subsidiada o échas en una estación internacional. No por un tema de que la República Dominicana no quiso, sino porque la embajada estadounidense del momento no quiso. Va a permitir la explotación sano juicio porque permitirla significa que el artibonito se va a comprometer. En la periferia del juego geopolítico. Como la República Dominicana, tenemos una oportunidad. El mundo, la época que nos ha tocado vivir, es tumultuosa. Grandes cambios se están dando frente a nosotros. Por un lado, por ejemplo, se plantea la desaparición del dinero físico, la papeleta y la entrada en vigor de la moneda digital. Algo que, al menos en Occidente, representa un gran dilema que tiene que ver directamente con la privacidad, porque esa moneda digital tendrá toda la información de las acciones que nosotros hagamos en el día a día. Pero, por ejemplo, en el aspecto de la biotecnología, en el tema de la ingeniería genética, la capacidad de editar el genoma humano, que podamos, por ejemplo, diagnosticar enfermedades mucho antes de la génesis en base al estudio genético, etcétera. Grandes cosas. Pero hay un ámbito que, sin lugar a dudas, es el más importante de todos y es el político, político porque son los políticos los que deciden lo que va y lo que no. Vírelo, póngalo como usted quiera, ya sea que, bueno, se aliaron con tales empresarios, el corporativismo de hoy día, que es la unión o el consenso entre gobiernos y grandes empresas globales, por así decir. Pero hay dos temas, señores, que estamos analizando en paralelo, pero que están conectados. Uno es el conflicto en Venezuela, que se ha convertido en un tema, no ya de América Latina, sino en un tema global, porque ustedes no se están percatando de que con Venezuela lo que tenemos es la crisis cubana de los misiles de 1962. Esta es la segunda parte. Solo que en esta ocasión Rusia ya está en Venezuela. Irán está en Venezuela. No menciona a Cuba porque, digamos, ustedes, donde usted habla de Rusia, de Irán, y China, no se sabe. Pero está más de este lado, evidentemente, que del de Estados Unidos. Para nada. Entonces, lo de Venezuela, señores, es la crisis de los misiles parte 2. Se está jugando con fuego. Un fuego que ninguna de las potencias puede controlar con certeza. Así como Estados Unidos se metió en Vietnam y lo que pasó allí fue un desastre tras otro, hoy día las potencias, Estados Unidos, China, Rusia, etc., están jugando con fuego en Venezuela y la situación se les puede salir de control. En esta mesa, para analizar esta situación, está Janel Ferreras, ya lo conocen, y está el economista Eriden Estrella, Janel Ferreras, que es analista internacional, y Eriden que maneja estos temas también de la par de la economía y las tendencias. Janel, adelante. Bueno, yo creo que realmente es importante reconocer de que el mundo está interconectado. Y esta crisis, como tú dices, la segunda etapa de la crisis de los misiles es un poquito más hacia allá. Porque en la época donde la URSS tenía un conflicto con Estados Unidos por el bloque hegemónico del mundo, en ese momento no existía la magia de la Internet. No había una conexión de una difusión de pensamiento que pueda motorizar a grandes colectivos. Sin embargo, aquí hay un fenómeno que es la caída del mundo de Berlín, donde dos grandes bloques en el mundo en el día de hoy se disputan los conceptos económicos. Me refiero al G7, compuesto por dos países en América, como Estados Unidos y Canadá, un asiático como Japón y cuatro europeos, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia. Pero por otro lado están los BRIC, que ahora se han ampliado. Dentro de los BRIC están los aliados de Venezuela. Ahí está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay un elemento importante a tomar en cuenta. La humanidad tiene una diplomacia diferida. Y los elementos que mueven la economía de Venezuela, a pesar de que la gente entiende que Venezuela es un país con una economía colapsada, los recursos que tiene Venezuela en su territorio son de carácter vital para el resto del mundo. Porque estoy hablando que Venezuela tiene la mayor cantidad de reserva de petróleo del mundo. Y cuando nosotros vemos hacia Oriente Medio, vemos cómo vive la gente de Dubái, que después de andar por el desierto, cargando y mudando camellos, hoy son una metrópolis en medio de la nada. Porque el dinero del petróleo produjo, ¿qué? Un crecimiento económico productivo. La gente en América se pregunta, ¿por qué razón Dubái, Arabia Saudita y otros países petroleros tienen la calidad de vida que tienen, mientras Venezuela, que tiene más petróleo que ellos, vive hoy sumergido en la pobreza? Efectivamente, la respuesta es un conflicto político. La mayor parte del aparato productivo petrolero de Venezuela es de elaboración norteamericana. Repite eso. La mayor parte del aparato productivo petrolero de Venezuela es de creación norteamericana. Y reitero, a pesar de que Estados Unidos y Venezuela hoy tienen una distancia muy marcada, no hay un país en América del Sur tan aliado como Venezuela a Estados Unidos. Antes de Chávez. Antes. Sí, claro. Cuando tú transitas en las comunidades de Venezuela te das cuenta que el comercio de Venezuela todavía tiene la sombra de Estados Unidos. Todavía tiene la dinámica de Estados Unidos. Yo visité el Parque Industrial de Carabobo en la Comunidad de Valencia y cuando tú ves el parque de ensamblaje de marcas americanas como Foro Chevrolet te das cuenta de la incidencia y la importancia que durante mucho tiempo tuvo Estados Unidos en Venezuela. Entonces, cuando tú vas a cambiar de un modelo económico que fue lo que sucedió en Venezuela, tú tienes que tener tres factores de acuerdo para que funcione. Primero, el Estado. Segundo, el bloque empresarial y tercero, el pueblo. En Venezuela no hubo ese acuerdo. Ese modelo socialista que hubo en Venezuela fue un modelo de respuesta porque el comandante Hugo Chávez se aferró al pensamiento de Fidel. No porque llegó por Fidel. Hay una confusión por eso. Él se enamora de la teoría de Fidel porque Fidel lo conquista y hace de Chávez un delfín. Y es Fidel el que convence a Chávez de que los recursos económicos de Venezuela y del petróleo podrían financiar a una cantidad importante de presidentes en América Latina. Y ahí nacen todos los que están ahí, evomorables y toda la línea de centro izquierda que se benefició del acuerdo de Venezuela. Hoy está respaldando algunos desde la sombra este concepto económico. Pero es inevitable aneudicionalmente porque tu camisa, por mencionar una pieza, tiene un botón que lo hacen en China, el hilo en la India, la tela en Perú y lo ensamblan en una zona franca de guerra en Santo Domingo Oeste. Luego que la pieza está terminada, en Estados Unidos le ponen el sello y te lo venden en Times Square. Como tenemos una economía interconectada, todos los elementos de Venezuela también están interconectados. Bueno, Eridan Estrella. El principal problema económico de Venezuela no es el potencial de sus reservas de petróleo. Es la incapacidad que tiene el Estado venezolano de vender eso en los mercados internacionales. Es por eso que en un momento determinado realmente las reservas de petróleo de Arabia Saudí eran mucho más grandes que las de Venezuela. Sin embargo, por un proceso de flujo de extracción en donde Arabia Saudí extrae alrededor de 10.4 millones de briles de crudo por día y desde que empezó Venezuela a tener falta de acceso a los mercados internacionales, Arabia Saudí ya está en un punto en el que tiene menos reservas de petróleo potenciales que las que tiene Venezuela. Y es cierto que Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lote don, pero ¿sabías que el lote don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Se conocen porque es donde viene otro tema que hay, aparentemente hay otras reservas de petróleo, pero no son de nadie, como las que están en el polo norte. Ya hay una competencia entre Rusia, Canadá, el mismo Estados Unidos. Pero eso es otro tema. El problema fundamental de Venezuela es que tiene mucho potencial, pero no tiene acceso a los mercados internacionales que domina Estados Unidos y que ellos tienen una opción en este momento y es el mercado conjunto mercantil de los BRICS, en donde China, Corea del Norte, Brasil, Rusia, India y Argentina se han puesto de acuerdo en crear un mercado técnicamente basado en blockchain en donde hacen posteos de quién me vende tal cantidad de trigo o de petróleo y alguien puede responder a ese posteo y ya en este 2024 han empezado a sentirse a darse situaciones que nunca antes se habían dado. Por ejemplo, en abril de este año, China hizo un posteo de quien le vendía 1.500 millones de toneladas métricas de trigo. Lo hizo en primer lugar en la mesa mercantil de Chicago y la verdad es que 1.500 millones de toneladas métricas de trigo no se ve todos los días, ni siquiera en Estados Unidos. Y luego de que el posteo tenía ocho días ahí, una semana y un día, los retiraron. Cuando eso subió, todo el mundo empezó a ver cómo podía filiar esa orden, cómo podían llenar esa orden. Muchos brokers mercantiles en Estados Unidos empezaron a hablarse entre otros suplidores para poder completar el monto que había colocado China. Y fue una gran sorpresa cuando China quitó ese posteo. Porque quitar el posteo no significa que ellos dejaron de comprar, sino que alguien se lo vendió. pero no se los vendió en Chicago. Se los vendió en el mercado mercantil de los Bricks. Y ahí empezó toda una investigación para saber quién fue. Hasta este momento no se sabe quién fue que se los vendió. No se tiene la información. Aunque yo creo que también en el caso del enfrentamiento dentro... Pero un momento que no he terminado con la idea a la que voy. El tema elemental es que ya se está desarrollando un mercado alternativo al cual Venezuela puede postear sus órdenes de crudo para por fin tener que dejar de estar contrabandeando destilados del petróleo en todo el Caribe de donde parte de esa gasolina y de ese gasol llega aquí de contrabando y en donde esa gasolina es una gasolina de relativamente mala calidad. Es una gasolina premium con... Supuestamente premium con 92 octanos y la regular tiene 87 octanos. Eso circula en la República Dominicana y luego le ponen un aditivo para llevarlo a lo que dice la ley dominicana. Pero el final es... En este momento es Venezuela vendiendo un producto de alto nivel de demanda básicamente por contrabanda sin ningún tipo de... transacción electrónica sin ningún tipo de formalización de contrato con transacciones que se liquidan en efectivo en dólares y que esa informalidad ha mantenido ha limitado mucho la capacidad del gobierno venezolano de levantar divisas en el mundo porque no solamente le venden a la República Dominicana. Entonces, a medida que los BRICS se vayan desarrollando, que ese mercado mercantil se vaya desarrollando, Venezuela puede tener la oportunidad de tener mejor capacidad de generación de divisas y puede ir mejorando poco a poco su economía. Aunque existe una segunda vía que es sencillamente ponerse de acuerdo con los estadounidenses. Al menos en materia económica. Ideológica es prácticamente imposible. pero definitivamente que es muy difícil mantener un régimen autoritario como el venezolano cuando la economía está mala. Adelante, Género. Yo creo que hay que conocer que dentro del BRICS y el G7 hay un puente y sin ánimos de contradecirte, no es cierto que Venezuela vende combustible de contrabanda. Vendía. Venezuela tiene un tiempo que su combustible llega de Irán. Y esa gasolina mala que tú dices de Venezuela porque no solamente que yo la eché sino que lo comprobé. Que la echamos. Sí. Durante un grande tiempo yo disfruté en Venezuela de darle más dinero de propina al bombero que lo que me costaba llenar el tanque. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Durante un tiempo yo disfruté más en Venezuela darle de propina al bombero más dinero que lo que costaba llenar el tanque. Y en el estadio de béisbol de los navegantes del Magallanes equipo del cual soy fanático una botella de agua costaba más que llenar el tanque de un vehículo de ocho cilindros. En ese nivel estaba Venezuela. Luego terminó que para tu echar gasolina tenía que amanecer en una fila 24 horas si la gasolina era subsidiada porque los combustibles en Venezuela tienen dos tesis o echas en una bomba subsidiada o echas en una estación internacional. En la internacional te cobran en dólares y regularmente la gasolina procedía en gran parte de Irán. O sea, un país que tiene petróleo tenía que exportar combustible porque el aparato de producción de la refinería venezolana estaba obsoleta. Totalmente. ¿Por qué? Porque no mantuvo una línea de mantenimiento con el mercado suplidor principal que es Estados Unidos. Eso no es verdad que Venezuela va a funcionar con los BRICS. Nunca va a funcionar. Esta crisis de Venezuela y Estados Unidos se resuelve cuando Venezuela y Estados Unidos se alinean nuevamente. Hay que entender que en geopolítica el terreno y el territorio es fundamental. Venezuela es un país que geopolíticamente hablando le conviene y le convendrá siempre tener relaciones buenas con Estados Unidos y no con China. Ahora, ¿qué hicieron los chinos? Los chinos y los estadounidenses que son los dos grandes beneficiados en cada conflicto internacional porque uno presta dinero y el otro vende armas y ambos son las cabezas de los BRICS. China entró a Venezuela y financió lo que estaba financiando en las rutas de la seda. ¿Qué estaba financiando China en el mundo y en América? Tres cosas. Primero, la mayor cantidad de red de puertos de profundo calado. Hoy los chinos, de hecho, el conflicto en Santo Domingo en Monte Cristo fue por ese puerto. Segundo, una red interior de trenes. ¿Para qué? para comunicar el comercio interior con los puertos de profundo calado. Y tercero, los chinos están financiando absolutamente todo el comercio de América Latina en los países que le dejan entrar. Una vez tú entrega el comercio interior, los préstamos, entrega la vía de acceso del comercio y entrega los puertos, tú estás en manos de China. Ya ese país es de ellos. Entonces, Estados Unidos, que se independice en el 1776, es el país con mayor planificación en los últimos 300 años. Estados Unidos tiene una crisis, en Estados Unidos todos los años mueren más personas por la droga y el fentanilo que los que mueren, que los que murieron en la guerra de Vietnam, por ejemplo. Cada seis meses en Estados Unidos mueren más personas que todos los muertos de Vietnam, cada seis meses. Pero eso no significa que en Estados Unidos no existan personas que estén pensando. El mundo tiene una guerra de fronteras levantadas, de crisis económica, incluso una guerra sin cuartel de otros elementos culturales donde tú no sabes si eres hombre o mujer, sino que tú tienes que poner que tú vas a declarar tu sexo cuando tengas mayoría de edad una locura. ¿Dentro de qué? De la cultura. Aneudi, porque nosotros no podemos desconectar nunca, 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 la cultura de los elementos geopolíticos. Pero déjame, déjame explicarte algo sobre eso que acabas de traer sobre la mesa. Es un experimento, yo no diría arriesgado, es un experimento osado proponerle a un ser humano que él puede disociar cognitivamente su ser en el aspecto mental del imperativo biológico. Pero cuando tú convences a un ser humano de eso, tú que decías recientemente, decías, ya ese país es de China. Entonces, cuando quienes están detrás de esto ven que hay cientos de miles, millones de imbéciles y borregos que acatan eso y entienden que están en el cuerpo equivocado, todo eso, ellos lo que ven es a una masa de elementos en los cuales pueden inscribir lo que les dé su bendita gana. Porque todo aquel ser humano que se creyó eso, todo aquel ser humano que creía que puede desentenderse totalmente de su imperativo biológico más arraigado que es el sexual, es un ser humano en el cual tú puedes inscribir cualquier cosa. O sea, que yo logré hacer que este imbécil entendiera que por él supuestamente percibirse fémina teniendo cuerpo de varón, él lo es, ¿no? Pero en este pedazo de carne yo puedo hacer lo que me dé mi bendita gana. Es un experimento. Sí, pero ese experimento es muy gozado. Pero recuerda lo siguiente, el hombre no lo viste así. El hombre no ha podido dominar dos cosas. Vamos a ver. La profundidad del océano y su cerebro. Nadie ha podido dominar el cerebro del hombre. El hombre se reinventa y trata algunas teorías absurdas como esa. Hay personas en el mundo que tienen relaciones sexuales con novias digitales y en esta era de la inteligencia artificial, del internet de las cosas. Hay personas que se sienten incluso comprometidos con el celular y crean una dependencia total. Entonces, en el hecho de que usted se declare ser mujer siendo hombre, hay un caso muy famoso en una cárcel de Brasil donde a una persona la ingresaron siendo mujer a una cárcel, pero todo el mundo sabía que era hombre. Y en la cárcel, en una condena de poco tiempo, preñó a tres reclusas. Nunca fue mujer, fue hombre. Entonces, uno no se opone a la doctrina porque, reitero, es un concepto de viene de dónde, del génesis. Nosotros en América, tanto Venezuela como Estados Unidos, ambos estados, ambos, uno más que otro, son herencias judio-cristianas. Las localidades en Venezuela no son barrios ni sectores. ¿Sabe cómo se llaman? Parroquias. ¿De dónde viene el nombre parroquia? ¿Por dónde viene el origen? ¿Por qué en cada comunidad de Venezuela hay una virgen en la entrada de esa comunidad? Es una comunidad profundamente creyente del catolicismo, igual Estados Unidos. Entonces, si tú rompes con los elementos culturales que le dan el génesis a tu estado y quieres incluir una cultura china que no tiene nada que ver con la herencia judio-cristiana de América, partiendo que los chinos no creen que Dios existe. para los chinos eso de Navidad de Reyes Magos y de Semana Santa simplemente no existe. Pero resulta que en América todas las comunidades de América celebran Semana Santa, celebran Navidad y hacen regalos en enero porque es una cultura. Entonces, hay una contradicción y al final yo pienso que todo se va a solucionar el 5 de noviembre de este año. Ese es el día de las elecciones. Ese es el día clave de América. El día de las elecciones de Donald Trump y Kamala Harris. Pero ya están diciendo que Kamala va a sorprender. Ella va a sorprender, va a perder estrepitosamente. Date cuenta que la narrativa de la comunicación decía antes de Kamala, decía Donald Trump está por debajo de Biden. Ahí están los titulares, búsquenlo. Pero luego que Donald Trump va al debate y Biden queda muy mal parado, seleccionan una candidata que nace dividida. ¿Por qué nace dividida? Porque mientras los Obama piensan en una tercera vía, los Clinton amarran a Kamala Harris y finalmente Biden decide. Pero el Partido Demócrata está totalmente dividido. Totalmente dividido. Entonces, al final Donald Trump con un partido monolíticamente unido no tiene competencias. Simplemente Kamala está haciendo un trabajo de quedar lo mejor parada posible ante un candidato que está unificado en torno a un partido. Vamos por partes. Lo primero es que por lo general se puede decir que la diplomacia china tiene una articulación muy diferente a la estadounidense. En el sentido de que Estados Unidos llega a tu país, te establece un tratado de libre comercio que no solamente es económico, sino también que es ideológico, es diplomático, te obliga a hacer ciertas declaraciones en ambientes multilaterales internacionales. Cuando Estados Unidos entra en guerra, tú eres parte de una serie de aliados que estás obligado a llevar cierto nivel de apoyo a esa guerra. Los chinos no. China tiene una articulación completamente diferente. Es una... China va, analiza si le hace sentido un negocio en tu país y habla con ese estado a ver si pueden llegar a un acuerdo. En donde tenemos ejemplos como el de Nigeria, por ejemplo, que ellos no tenían el dinero de hacer ese puerto. Hicieron el puerto, fondearon el puerto completamente. Luego Nigeria dice que no tiene el capital unos o cuantos años después para poder pagarlo. Lo que hicieron fue que le dieron la vuelta y básicamente China hizo un refinanciamiento con una nueva tasa de tabla de amortización del préstamo y en lugar de 60 años lo pusieron a 100 años en unos términos sumamente blandos que creo que son... Sí, pero óyeme, es 0.5% de interés anualizado. Eso y nada de lo mismo, es regalar el dinero. Pero 100 años manteniendo el control del puerto. Sí, pero... Entonces toma la sumaranía. No, no, pero un momento. Aquí en Estados Unidos vienes, te ponen el puerto y como quieres de ellos, aunque tú estés pagando 15% de interés. Sí, pero China también. Porque 100 años de la soberanía del puerto. Sí, 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 pero no es lo mismo 100 años a 0.5% que 100 años a 15%. Sí, pero el dueño del puerto es el país exterior o el país interior. En ambos casos. Entonces es lo mismo. No, no es lo mismo. El monto varía en la dificultad, pero tiene el dominio de la soberanía. Sí, pero es que no es lo mismo cuando yo tengo que pagar una tasa de interés 1.500. Pero tú estás hablando más. Yo siento, Eriden, que tú lo estás viendo desde un factor económico, pero no soberano. No, es que cuando inmediatamente. Pero ¿qué soberanía estamos hablando? Los países que son emergentes no son soberanos nada. Todo país que tenga un tratado con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial o con el BID no es soberano nada. Pero lo que le critica Estados Unidos se lo estás adjudicando a China. Es lo mismo. Lo que tú estás diferenciando es un monto. Uno cobra un por ciento y otro a otro, pero son 100 años. Empecé diciendo que hay una diferencia en la ejecución del compromiso internacional. China no se va a meter en buena guerra. ¿Por qué ustedes fueron a China? Tú fuiste a China también. Sí. ¿Por qué ustedes fueron a China? ¿Por qué? No, ¿por qué fueron? Sencillamente un intercambio científico. No, ustedes no fueron a China, eso. Los dominicanos que fueron a China, los que fueron invitados por la Embajada de China, fueron a ser agentes multiplicadores de la cultura china y eso es poder blando y yo lo veo bien. Yo lo veo bien. A mí me invitaron y yo no fui. Pero no fui porque no pude ir, no porque no quise. No pude. Todos los que están pro-China y fueron a China, China hizo su trabajo diplomático. Le enseñó la cultura, le enseñó la muralla, le enseñó la historia, le enseñó la caída del Kuomintang y el Chiang Kai-se, y Mao Zedong, todo eso. Muy bien. Y le enseñó cuál fue la transformación, por ejemplo, de los tres presidentes que han tenido mayor incidencia en los últimos tres años en China, en Mao Zedong, el Xi Jinping, el actual, que se ha convertido en un presidente. Y el Xi Jinping. Sí. Se ha convertido el presidente actual de China en un dictador porque ha modificado lo que normalmente se ha sido dentro del Partido Comunista Chino y se ha reelegido tres veces y creo que va para una cuarta. Entonces, lo que China está haciendo está bien, pero China no puede criticar a Estados Unidos lo que hizo porque ambos hacen lo mismo que mantener el control sobre un territorio que lo necesita. Uno por una forma y el otro por otra. Continúe con otro punto, Aridem, porque... Yo creo que tenemos una diferencia en la forma en la que se ejerce el imperialismo entre ambos países. Pero se ejerce. Sí, se ejerce. Exacto. Todo imperio ejerce una fuerza. El tema es que Estados Unidos lo ejerce con la libertad. Soft power, un vinculamiento diplomático, un vinculamiento económico, que en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, es tan penetrante al punto en el que no se puede diferenciar ya la forma en la que un dominicano habla inglés y un estadounidense. Incluso en el 2016 cuando se viene a celebrar los 100 años de la primera invasión estadounidense hubo presiones de que no se celebrara el tema, de que no se hablara del tema en lo absoluto porque realmente eso era una vergüenza para el patriotismo de la República Dominicana y se terminó no haciendo. No por un tema de que la República Dominicana no quiso, sino porque la embajada estadounidense del momento no quiso. Yo entiendo que los países que estamos en la periferia como la República Dominicana en la periferia de los grandes temas geopolíticos porque nosotros tenemos oro mucho oro tenemos alrededor de 900 millones de toneladas de 900 millones de onzas de oro 700 millones de plata tenemos rodio también tenemos una aparentemente incipiente cantidad de petróleo pero tenemos tierras raras tenemos litio no, no litio no pero tierras raras sí pero mira aquí alguien de Zucco me reveló a mí en una entrevista que sale está por ahí sale pronto que en República Dominicana hay mucho petróleo y dice él que la única razón escucha que él fue director de la refinería presidente y que él incluso trajo varias empresas y que hubo incluso una que se ofreció hacer el tema de la exploración totalmente sin compromiso etcétera y él dice la única razón por la cual ese tema no se aborda Neudis es porque conllevaría años años sacarle beneficio a eso y nuestros gobiernos a Neudis pensando en cada cuatro años pues eso no les interesa no les interesa porque el que el que lo comience a Neudis me decía él va simplemente a aportar para que el pendejo que viene y el pendejo de arriba sea el que se beneficie y por eso no lo hacen eso me dijo Arisides Fernández que fue presidente de refinería de la refinería pero que sucede tenemos que saber que nosotros somos un país pequeño con una economía vulnerable ningún país pequeño inicia un negocio de petróleo de explotación si no tiene un socio grande eso no es verdad dice que han venido pero pueden venir como vinieron con la barrigo el 97 a 3 eso no es un negocio eso fue un mito de Danilo eso no es un negocio bueno si fue un mito de Danilo el mito lo revisaron en el congreso y hablaron de un nuevo acuerdo ahora la república dominicana tiene petróleo posiblemente si se ha explotado posiblemente si en el lago enriquillo y el lago que comunica el lago de Haití la fue yo soy una persona muy informada yo no puedo creer que tú no sepas atención Eriden y seguimos con Venezuela y Estados Unidos yo no puedo creer que tú no sepas que en la frontera por ejemplo hay mucho oro y que la razón por la cual república dominicana no quiere darle paso a la explotación de oro en la frontera la frontera en este caso es una parte de república dominicana una parte Haití Haití lo está explotando pero yo ¿cuál es el problema en la frontera hay dos ríos tú sabes cuál es uno el masacre y el otro cuál es el altibonio que es el principal caudal de república dominicana y que es el que mantiene con vida Haití es un río inmenso Eriden pero ¿qué pasa? si tú permites la explotación de oro en la frontera no hay forma humana en la cual tú puedas detener a la empresa que esté en eso de que comprometa el altibonito con su presa de cola pero inmediatamente haga eso adivina qué la estabilidad alimentaria de toda república dominicana queda comprometida ningún presidente en su sano juicio hoy estoy diciendo va a permitir la explotación sano juicio porque permitirla significa que el altibonito se va a comprometer puede aparecer un psicópata que diga sí denle para allá pero ningún presidente dominicano permite la explotación del oro que se encuentra en la frontera porque hacerlo significa echarle mano al altibonito y voy más lejos un conflicto entonces la empresa mira cómo se va a hacer en este país Eriden la empresa que se fue la judía la israelí me caló de qué se llama nos vamos a la república dominicana que ellos estaban enchinchando en Haití para darle al tema de la explotación de oro en Haití pero esa explotación tenía indefectiblemente que llegar a comprometer el altibonito y al presidente no le interesó eso pero por lo que yo creo que es importante y profundizar en algo sencillo pero no tan sencillo como se ve cuál fue el primer tratado fronterizo de delimitación real de la frontera no fue el tratado de ni Megan ni de Richie fue el tratado de Aranjuez en el 1773 el gobernador de Francia y la parte de aquí de los criollos españoles van al terreno lo endosan lo endosan en el 76 y lo hacen público en el 77 en la ciudad de Aranjuez y ahí se llama el tratado de Aranjuez desde el 1777 a Neudi hasta el 1929 donde se hace el otro tratado entre el presidente Horacio Vázquez y Luis Bernot la República Dominicana perdió 6500 kilómetros cuadrados tú sabes en donde están la mayor cantidad de oro de la isla tú sabías que están en esos 6500 kilómetros cuadrados donde está Juana Méndez San Miguel de la Atalaya San Rafael de la Angostura hincha en ese terreno por eso en ese borde de Dajabón y esa zona fronteriza donde hay un oro binacional donde la mina alcanza ambos partes en el pasado le pertenecía a toda la República Dominicana ¿y quiénes empujan al presidente Horacio Vázquez para que reconozca a través de lo que se llama en diplomacia la ocupación pacífica del terreno que forma parte de un acuerdo internacional los Estados Unidos y por eso es que Trujillo en el 36 se junta con el presidente Esténio Vicente y ratifica que esas tierras son de Haití pero que los haitianos no pueden seguir transitando para este lado de la isla y la respuesta a la desobediencia haitiana es lo que se conoce hoy como el corte de Trujillo Erick tú estás entrando al tema vamos por partes tú estás espérate espérate porque tú estás optimista en torno al 5 de noviembre y tú entiendes que si Trump gana la situación en Venezuela cambia drásticamente no yo creo que si gana Donald Trump se detiene el conflicto en Ucrania pero se van a recrudecer las sanciones económicas a Venezuela recrudecer sí claro porque con la administración de Joe Biden por la necesidad de petróleo y gas natural a Venezuela se le puso una cuota para vender petróleo en los mercados internacionales porque como como se cortó el flujo de gas natural de Rusia a Alemania y Europa había que compensar eso de alguna manera porque el gas natural de Estados Unidos y de Canadá no era suficiente ellos podían llevar el gas natural pero faltaba petróleo real y parte de ese petróleo que hacía falta lo están poniendo con petróleo de Venezuela ahí te respondo no creo que se soluciona el tema en Ucrania que para mí es uno de los de la falla de uno de los riesgos geopolíticos más grandes que tenemos muy posiblemente eso tiene un chance de escalar un conflicto más grande no necesariamente nuclear pero definitivamente un conflicto abierto caliente sin embargo hay otras cosas que hemos conversado que se han quedado en el aire el tema de la ideología de sexo y de que la gente que haya una disociación entre la identidad sexual de género de la gente y su expresión corporal eso parece una técnica de disociación de la población a fin de generar un control más grande sobre las el tipo de ideas que tienen la gente y Estados Unidos mediante la CIA y el FBI no son nada inexpertos en este tipo de cosas en donde cuando te pones a ver a leer textos fundacionales como la guerra moderna de Roger Tronquier en donde Roger Tronquier es el padre de la doctrina francesa antiinsurgencia él habla sobre cómo se pelean las guerras cuando no son con un estado cuando las guerras son entre grupos de personas terroristas insurgentes o movimientos contestatarios entonces tú te pones a ver el glosario sobre cómo él define el aspecto de la nueva guerra y se menciona los medios de comunicación se hacen operaciones psicológicas de manejo de medios de comunicación cómo se controla la mayoría del conocimiento de una población mediante la inserción de metodologías de desinformación en medios de comunicación y en donde Estados Unidos ha estado operando ese tipo de acciones como proyectos como Mockingbird como MKUltra y como operaciones MKCaos todas las pueden buscar todas son operaciones oficiales que tienen un registro y un código de la CIA y de la FBI y en donde incluso en el caso de MKCaos se confirmó que el FBI mata a sus propios agentes cuando se salen de las direcciones de la gerencia eso es por un lado viene de ahí o viene de la edad media? No porque los reyes mataban a los soldados que salían Sí, pero la forma de hacerlo porque cuando el rey mataba no había duda de que lo mandó matar al rey No, lo que te quiero decir que la doctrina viene de una doctrina apelida de Estados Unidos o es que la humanidad es así? No, no, no La humanidad desde que pasa de la vida sedentaria y nómada y hace lo que se llama la civilización mata a quien se sale de su redil No, no, no Siempre lo ha hecho así Oígame Siempre lo ha hecho así El que disiente del partido popular chino en China lo desaparecen Pero no es Pero lo desaparecen No, no Pero el hermano del presidente de Corea del Norte El hermano del presidente de Corea del Norte tuvo una distracción mental frente a su hermano y murió en un aeropuerto que nadie sabe de qué murió Pero usted mismo está diciendo lo que usted está diciendo Lo que te quiero decir es que no es Estados Unidos Es que todo el mundo actúa igual No Inmediatamente la guerra no se hace contra otro estado La forma de ejercer el poder es diferente Tú tienes que guardar unas apariencias de que tú eres democrático de que tú eres político de que hay un sistema de estado de que hay una serie de derechos y por debajo entonces tú ejerces el verdadero poder físico sobre la ciudadanía Nadie va a decir que fulano un jefe de estado mandó a matar a Mengano Eso nunca se hace Ni siquiera cuando es obvio que es así Eso se llama doctrina francesa contra insurgencia El hecho de que desaparece la persona pero no se sabe quién fue No hay una evidencia de quién fue y no la va a ver nunca Y tú conectas eso que tú estás diciendo con la desaparición del vuelo de Camilo Cienfuegos O sea, murió en un accidente Murió en un accidente Camilo Cienfuegos en un avión o lo mataron O es que el socialismo no permite que tú brilles Porque es lo mismo Es el mismo tipo de accionar Bueno, pero no se trata de Estados Unidos Se trata de la humanidad Te estoy explicando hace rato que todo el mundo actúa igual Unos con un apellido Smith y el otro con un apellido Shang Mao Setú Entonces llegamos a un punto medio donde decimos el imperialismo se ve de una manera Y el comunismo de otra No, no, no El imperio Independientemente si eres capital o comunismo El imperio Independientemente si sea ruso o si sea estadounidense El imperio actúa de una manera porque el poder se ejerce de la misma manera siempre no importa como sea Porque si no se ejerce no es poder Entonces los países que estamos en las en la periferia del juego geopolítico como la República Dominicana tenemos una oportunidad y yo le voy a explicar a cuál A ver Estados Unidos está compitiendo con China y China está compitiendo con Estados Unidos en temas en temas tecnológicos científicos diplomáticos militares sociales de eficiencia productiva educativa y cultural en todos los estamentos posibles en los que una sociedad puede competir con la otra En algunas cosas gana Estados Unidos en otras gana China en otras gana Rusia porque todo país tiene su 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 lado fuerte Sí, pero un paréntesis para que continúe No dejes nunca de reconocer que son grandes adversarios y son los mejores socios también Sí Sí, sí, sí Porque en la guerra de Rusia y Ucrania los que más se beneficiaron son precisamente Estados Unidos y China China porque compró el petróleo a un 23% de lo que lo había planificado Escucha bien Y Estados Unidos porque te da un préstamo de mil millones pero te lo venden en municiones En armamento propio Entonces los dos grandes beneficiados de la guerra de Rusia y Ucrania y de los conflictos de Hamas y Hezbollah y de Israel son precisamente China y Estados Unidos Sí Pero hay algo y es que como están compitiendo los tres aunque yo creo ya hasta el punto que Rusia y China son más aliados que enemigos realmente ya hay forma de cómo medirlo Hay países como la República Dominicana que tenemos más de 160 años de relación con Estados Unidos y en donde ya sabemos cuáles son los límites de esa relación hasta dónde el estadounidense llega y cómo llega y cómo actúa y que de repente surge otro polo de poder en Rusia que tiene una serie de intereses para los cuales la posición geográfica de la República Dominicana es importante es interesante para Rusia nosotros la República Dominicana no somos el patio trasero todo lo contrario somos una de las torres más importantes que ellos tienen en el ajedrez no solamente del Caribe no de toda Latinoamérica pero tampoco República Dominicana para Estados Unidos porque esa teoría se ha desmontado no pero espérate se ha desmontado que somos el patio trasero no es que el tema es que Estados Unidos recién vuelve a mirar hacia la República Dominicana pero teníamos desde el 2002 desde la administración de George W. Bush en donde Estados Unidos había estado retirando completamente del quehacer latinoamericano y dominicano nos dejaron solo peleando contra las drogas completamente nos retiraron casi todo el apoyo y el ayuda técnica y presupuestaria el surgimiento que ha tenido en la República Dominicana la economía subterránea del tráfico de narcóticos el blanqueo de activos y el tráfico de armas tiene una línea proporcional con Estados Unidos dejando a la República Dominicana a su suerte pero yo te planteé antes de iniciar el conversatorio que si tú conoces de una olla de presión y tú me dijiste que sí te hablé que la olla de presión tiene una válvula normal pero tiene una válvula que nadie la conoce que es la válvula de escape en el fondo tú piensas que la lucha con el narcotráfico es 100% real no realmente no entonces es un show exacto como no es real tú no le puedes pedir a la República Dominicana que frene la droga que va de tránsito a Estados Unidos porque posiblemente nosotros estamos en el medio de unos que la producen y otros que la consumen y los grandes perdedores de la droga siempre serán los intermediarios que no tienen que ver nada con eso y que finalmente pagan que los platos rotos ahí voy con un tema y es que a China no le interesa ese tema del narcotráfico pero por qué no le interesa porque no lo producen no por eso no los chinos no le interesa el narcotráfico porque a los chinos después de su guerra Occidente eliminó la población con drogas exactamente y terminaron en las calles perdidos en bici exactamente y odiaron la guerra del propio lo pueden buscar exacto y odiaron tanto la droga de Occidente exactamente que terminaron renegando ese malestar que yo también estoy de acuerdo con eso tú sabes qué yo estoy completamente de acuerdo con eliminar totalmente las drogas de la sociedad y yo también de eso no sale nada bueno y yo también 100% de acuerdo entonces dentro de ese paréntesis pero hay otras drogas que no solamente son las drogas que los chinos hay otras drogas que los chinos promueven que no son drogas sintéticas ni son drogas vegetales sino el vicio de los juegos del azar y de otras cosas pero es otra cosa bueno pero son sistemas que atrapan la economía de los pueblos pero el tema es que el tú adoptar un niño para que jueguen una máquina el día entero eso es una droga digital entre ambos tipos de cosas porque usted ha creado una definición propia de las drogas para hacer un recurso retórico mejor dicho un paralelismo porque cuando un niño escúchame cuando un niño toma la tarjeta de crédito de su padre o de su madre que ese caso se da a diario en República Dominicana ajá y le mete 200 dólares a un juego está bien sin la mamá saberlo que ese es el pan nuestro de cada día en la humanidad en la clase media pero dos cosas mire entonces las consecuencias sociales de las drogas duras yo creo que en ese en ese tema con nuestra cooperación porque al final yo lo que quiero es que la República Dominicana se desarrolle bajo que vía económica sí pero bajo que vía tecnológica sí pero hay un concepto educacional exactamente ingeniería tecnología nosotros tenemos que volver a la cultura del origen el gran problema de nosotros es que nosotros hemos perdido el punto de partida y a ti no se te puede olvidar nunca de donde nosotros vinimos la élite dominicana ha perdido el punto de partida bueno pero no la República Dominicana bueno pero nosotros fuimos parte de ellos lo que pasa es que la élite representa ciertas ideas pero no todo que domina un estado el pueblo se domina solo no el estado lo dominan dos bloques el poder político que es paralelo al poder económico y antes en la edad media entonces la iglesia estaba por encima de ambos ahora que sucede nosotros tenemos una oligarquía en este país pero la oligarquía dominicana tiene un defecto de fábrica y ahí es que está el gran problema la oligarquía dominicana no reconoce los símbolos patrios la oligarquía dominicana no reconoce a Duarte no sabe nada de eso y no le importa una cosa o la otra por eso vemos a los haitianos como 15 millones de clientes y no como un territorio que se va a tragar al otro ahí es donde viene el problema es que la oligarquía dominicana es oligarquía porque solamente tiene dinero pero no es élite de nada no tiene las mejores ideas no son los más estudiados no se asesoran lo único que los vuelve a ellos que los hace tener poder es que tienen medios de producción pero usted sabe que hasta eso lo están perdiendo pero hay una respuesta a ese movimiento y ante esa respuesta nosotros podemos parar a las grandes potencias como China y Estados Unidos ¿cuál es la respuesta? nosotros tenemos que hacer una revolución cultural nosotros tenemos que saber que nosotros somos como nación de donde nacimos porque la bandera estamos de acuerdo la bandera dominicana que es la redención de la bandera francesa por supuesto no es verdad que el rojo representaba la sangre y la azul la paz no, 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 no los haitianos el 14 de agosto del 1791 hacen un prillé una fiesta de vudú que se llamó el pacto de Boyz Caimán dirigido por dos brujos Cecil Fátima que después termina siendo la cuñada de Henry Christophe y Bogdman Dutti cuando ellos ven que matan a los blancos toman la bandera francesa que era vertical les rompen el color blanco y unifican el rojo y el azul la voltean y así nace la bandera haitiana nace sin ningún tipo de ideología solamente nace con el dolor y la represión entonces ¿qué hacemos nosotros? décadas después porque eso fue en el 1804 la independencia haitiana en el 44 nosotros le pedimos a dos mujeres brillantes como Concepción Bona y María Trinidad Sánchez que dentro de la bandera haitiana herencia de Francia le coloquemos una cruz blanca ¿por qué la cruz blanca? porque la identidad haitiana viene del pacto del vudú de Bois Caimán los padres de la patria haitiana todos François Macandal Vincent O'Gate Bob Manduti Tuzén Lubertú Alexander Petión Henry Cristó Jean-Pierre Boyer tienen todos se te quedó de Salines y de Salines tienen todos no le interrumpa que lo que él está diciendo es extremadamente importante y casi nadie lo sabe tienen todos algo en común ¿qué? que su religión y su pacto al vudú es uniforme y por eso la gran fortaleza de Haití se ha convertido paradójicamente es un principal debilidad ¿cuál es? su hilo cultural por eso los haitianos de la noche del 14 de agosto del siglo XVIII se comportan igual en el año 2022 frente al canal enterrando un gallo porque tienen el mismo el mismo hilo cultural entonces nosotros los dominicanos le colocamos la cruz blanca porque igual te entendía que moviéndose hacia el Dios trino Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo te puede ser ateo yo no tengo que ver con eso pero nosotros estamos aquí bajo la creencia de un Dios trino de la herencia judío cristiana y a nosotros aparentemente creyendo en ese Dios no ha ido mejor que aquellos creyendo en el vudú porque cuando Haití reconoce su independencia era la colonia más rica no porque lo digan ellos que era real por eso Alexander Petión manda a buscar a Simón Bolívar en Jamaica y le entrega todas las armas y lo único que le pide a Simón Bolívar es te voy a apoyar económicamente pero en las libertades del sur tiene que abolir la esclavitud ese fue el gran aporte de él pero los dominicanos nosotros no sabemos nuestra historia y ahora no digas que no 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 hay gente que no no la fomentamos bueno pero yo estoy hablando en términos de marketing de una colectividad porque déjame decirte que tú no representas la juventud dominicana tú representas una minoría porque te dedicaste a leer porque te preocupa por investigar la juventud dominicana en su gran mayoría está en cuatro elementos mueca dams dembow lavado de activo y socialité el gran tema ahora cuántas mueves tú destapas no cuántos libros tú te has leído entonces el final de esta película es la siguiente nosotros estamos muy cerca de parecernos a la época donde Juan Sánchez Ramírez derrota al ejército francés y aquí se llamó una etapa de la España boba esa España boba donde los dominicanos no hicimos nada fue donde Haití penetró y no hay una época que se parezca más a esta que la España boba la España boba es un periodo comprendido en el siglo XVII en donde aparentemente no hubo mucho desarrollo económico social cultural en la República Dominicana porque hay muy pocos registros oficiales es una época sumamente difícil de investigar en la República Dominicana porque no hay muchas evidencias producidas en ese tiempo y entonces es uno de los grandes problemas es el abismo de la historia de la República Dominicana porque sucedió muy poco pero nosotros tenemos como misión histórica de reconstruir eso que tú dices nosotros tenemos que saber que cuando Haití logra la independencia en el 804 viene aquí un año después buscando a los franceses y en Moca hace el degüello ¿por quién? por Genial de Salinés y Henry Cristó el Carnicero ese mismo Cristó que después ahora nosotros en una desconexión ilógica le construimos una universidad con los cuartos dominicanos a un criminal en Moca entonces después cuando Juan Sánchez Ramírez desrepliega al ejército francés nosotros tenemos que investigar y saber de que del 1809 hasta el 1821 nosotros estábamos aquí asustados ¿por qué asustados? porque teníamos de aquel lado una revolución haitiana que tuvo efectividad tuvimos una derrota a los franceses que en cualquier momento podrían regresar y teníamos también a una colonia española muy cerca en Cuba que logra su independencia a principios del siglo XX que pudo también reconquistar esta parte hay que entenderlo pero un momento se acabó el tiempo señores no, no, no sí, sí porque es que lo que ya me dice es muy bueno pero al mismo tiempo yo te dije que él era brillante no, y obviamente por estar acá con nosotros debe de serlo pero yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice yo creo que el brillante eres tú no, hombre yo quiero decirle algo la República Dominicana tiene que entender que cuando las grandes potencias pelean entre sí se crean brechas de oportunidad de desarrollo claro China nos da una perspectiva al desarrollo de nuestra infraestructura vial, pública y ferroviaria que no la tenemos en donde se necesitan para empezar cualquier cosa son mil millones de dólares y China tiene la una perspectiva positiva en ese en ese respecto con la República Dominicana Rusia tiene otra característica y es que Rusia como siempre ha sido un país de alto nivel de desarrollo científico sobre todo para el desarrollo de armamentos militares Rusia tiene una oportunidad de de venir a la República Dominicana o la República Dominicana tiene una oportunidad de aprovechar vías de cooperación educativa científica con Rusia que nos hacen falta en la República Dominicana pero recuerda brevemente porque ya hemos terminado que la República Dominicana es parte de una diplomacia diferida y si nosotros queremos comer chivo tenemos dos opciones o vamos a la línea a comprar un chivo entero o vamos a un restaurante a comprar una porción si nosotros compramos el chivo posiblemente nos quedemos sin dinero entonces tenemos que apelar a algo muy importante que es a la estructuración económica del campo dominicano esa Venezuela que está allí que hoy está colapsada suplía de granos a todas a todos los países de la América Insular a todos de América del Caribe Insular la República Dominicana puede establecer establecer una inversión con buques de bajo calado que están allí en la Florida haciendo nada y empezar a vender toda nuestra producción agropecuaria a las islas incluyendo agua potable nosotros tenemos que reinventarnos y lo otro que tenemos que hacer es apostar a la meritocracia fomentar el talento pero que necesitamos para eso necesitamos primero un gobierno dominicano que realmente se enfoque en solucionar los problemas sistemáticos de la sociedad y una revolución cultural donde todos sepamos lo que nos corresponde bueno la plataforma por donde transitan los cerebros más lúcidos de República Dominicana impolíticamente correcto en esta ocasión herida en estrella Janel Ferreiras hablando de Venezuela Estados Unidos y un poco de Haití República Dominicana suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1